¿Qué hay de nuevo en Chiriquí? Uno de nuestros segmentos favoritos, la tienda Luxes, tendencias e iluminación. Vamos a ver qué hay adentro. Vamos a explorar qué tiene la tienda porque posiblemente hay algo que tú necesitas. Una de las cosas súper interesantes de la tienda que son muy importantes para todas las casas son las lámparas de exteriores solares. Además, hay unas lámparas que son para acentuar o para alumbrar. Pueden servir para los negocios para alumbrar letreros, las puedes poner en algunos lugares de la casa que tú lo necesites. También encontramos los panes de led que son importantes para la casa porque usted puede ahorrar muchísimo en electricidad. Hay empotrables, hay de esos cuadrados, hay redondos, ahorras mucho en energía. También si pueden ver, la tienda te ofrece todo tipo de bombillos, tanto de esos incandescentes como de led blanco, cálido, lo que tú necesites. Y una de las cosas súper importantes para las casas y también las oficinas son las lámparas de led integradas que sirven para acentuar y darle un toque diferente a la casa.